Estamos con Néstor Apuso para Patre, que me era bueno Néstor después de haber pasado un día y poder pensarlo un poco más en frío. ¿Qué análisis te deja el partido con Deportivo Merlo? El análisis que me deja es el que le dejo a toda la gente huracán. Una bronca terrible. Seis situaciones netas de gol dentro del área chica. La cerrás y después por errores infantiles no te llevas nada. Terminás poniendo mal a la gente, poniéndose mal uno. La realidad es que, como lo dije ayer, lo vuelvo a decir hoy. Hay que olvidárselo donde es posible, pero sin olvidarme también de pedirle disculpas a la gente. Me fui muy vacío desde la cancha de Merlo. Huracán es muy grande para perder con Merlo. Lo tengo muy claro. Muy claro. Entonces hay que dejar la vida para tratar de dejar una buena imagen contra Rima. A eso apuntamos. Seguramente va a haber cambio. Y ojalá que esos cambios le den la frescura y el orden que no tuvimos con Merlo. La frescura que le dio por ahí Johnny Busto en algún momento del partido, que después no lo supimos aprovechar porque nos dormimos con errores antiles. Buscar la frescura desde mitad de cancha para adelante con los chicos y buscar orden. Desde Alexi que regresa, que es un jugador importantísimo para nosotros y seguramente un cambio. Hablaste de Johnny Busto. Johnny Busto fue convocar a la Selección Sub-20. ¿Qué te genera vos siendo entrenador, coordinador de inferiores, además de entrenador que es el cargo que estás ocupando ahora? Un gran orgullo. Un gran orgullo que esté Johnny, que esté Gonzalo, que en cualquier momento lo vuelven a convocar. Que esté Tiaguito Casasola, que esté Romero Gamarra y que en cualquier momento esté Cristian Espinosa. Es un orgullo muy grande. Es a lo que vine yo y es a lo que todos los días me fijo para que siga bien. Que no falte nada. La realidad es que seguramente es donde voy a regresar. Y nada, un orgullo. Un orgullo de esos chicos que es tener un poquito de paciencia y es el futuro de Huracán. Es el despegue de Huracán. Johnny Busto, Gonzalo Martínez, Alejandro Quintana, Romero Gamarra. Hay que tener un poquito de paciencia. Esto lo agarramos muy golpeado, ¿viste? Entonces, en un minuto no lo relazo. Durante el partido con Merlos se dio la curiosidad de que cuando el agente de Huracán se enojó, el que fue a calmar a la gente fue el presidente. ¿Qué te generó a vos desde el banco? ¿O qué impresión te dio? Una persona distinta. Distinta para el fútbol, distinta. Se cayó del cielo en Huracán. Esa es la realidad. Gracias a que vino Alejandro Nadur, Huracán sigue siendo Huracán. Si no, yo no sé dónde estaría Huracán, como había quedado después del descenso. Bueno, vino Nadur y no por quedar bien con él. Y ayer demostró quién es Nadur. No por lo que hizo ayer, sino desde el primer día que viene Huracán. Todos los días arregla una nueva. Todo lo malo lo va arreglando. Por eso te digo que es mucho más fácil cuando tenés a partir de la cabeza de un presidente así, es mucho más fácil poder despegar. Todos sabemos que el fútbol en Huracán es prioridad número uno. Por eso, por ahí se desluce la gestión de él. Y bueno, tenemos que apuntar a mejorar lo que es la primera división. El resto está muy encaminado y gracias a Dios muy bien. Entonces, obviamente que hay que seguir laburando en todo. Pero la realidad es que Huracán es fútbol. Uno que se vive acá lo sabe. Y nada, hay que levantar la primera división. Como sea. Quien sea, como sea, hoy me toca a mí. Ojalá que la pueda levantar yo. Desde el sábado no arriba. Y si no, aquí le toca. El sábado enfrentan a River. ¿Cómo se vive la prueba del partido sabiendo que tienen poco tiempo para prepararlo? El miércoles jugaron con Deportivo Merlo y por ahí River, a pesar de haber jugado Copa Argentina, usó más cantidad de suplentes. Huracán jugó con todos sus titulares. ¿Y cómo se vive? Para mí, como entrenador, es un sueño. Enfrentar un equipo tan importante como River. Y más sabiendo que Huracán también es muy importante. Es un clásico de la A, jugado en el Nacional B. Yo creo que junto con el partido independiente Racing es lejos de los dos partidos muy importantes del fin de semana. La ansiedad, el que se hagan las cosas bien. El poder revertir. Sería hermoso poder revertirlo y complicarlo. Y por otro lado, seguramente los jugadores saben que es una oportunidad única y divina de mostrarse y de dar un club, ¿no? De tener una actitud extra para hacer un gran partido. Eso es lo que les pregono desde hoy. Estamos metidos. Los concentré dos días antes. Prácticamente no descansamos. Estamos concentrados desde el club. Creo que es un partido súper importante para la institución, sobre todo. Para Huracán que está por encima de todo. El hombre, Huracán, está por encima de todo. Y se lo hago saber a ellos continuamente. La realidad hoy es 1000% de mí. Después la verdad la tendré ellos. Ojalá que entiendan que es un partido especial, que puedan dar el plus, que por ahí todavía está faltando. Y a partir de ahí que sea un arranque exitoso para el club. ¿Crees que se le puede ganar a River y en caso de ganarle sería un envión importante para que Huracán empiece a sumar puntos? Estás 5 puntos del descenso directo. La realidad es que, obviamente, si le ganás a River el envión es doble. Por el rival. Pero Huracán, hoy se lo decía a ellos, Huracán necesita sumar en estos 10 partidos lo máximo posible. Bueno, cuando nos tocó agarrar este problemín que tenía Huracán, estábamos a dos puntos en la promoción. Hoy, con un montón de empate y con el triunfo de corriente, estamos a 5. Seguimos estando ahí y no podemos despegar. Los empates en el fútbol, el 3 por 1, no sirve más. Entonces, seguimos ahí cerca. Pero, confiado. Confiado, ¿no? Las dos veces que le tocó venir a uno, primero, iban pocas fechas, entonces, ninguno se dio cuenta de que Huracán estaba en descenso directo, cuando nos tocó agarrar el primer interinato. Y ahora, cuando volvimos, estaba un punto o dos de la promoción. Hoy estamos a 5, es poco. Pero la realidad es que Huracán, no solo en River, sino en todos los partidos, tiene que sumar de las 3. Creo que los dos partidos que puede tener un poco de plus, y si uno empata y juega bien, es con River y central. Después, los otros 8 partidos, Huracán tiene que sumar de las 3. Esa es la realidad. Igual, la realidad es que nosotros hoy necesitamos sumar de las 3 con River también. Vamos tras ese objetivo. Después, obviamente, ya te vuelvo a repetir, uno puede dar el 1000%, los futbolistas son los que tienen la verdad cuando empieza a rodar la pelota. Gracias.